Listo mis ratitas, gracias por haber estado aquí, espero de todo corazón que se hayan divertido en mi stream Y nada gente, un fuerte abrazo para todos ustedes, espero que descansen muy bien Eh, muy... claro, si, si, muy bien, está bien dicho, chelo Chau chau gentita, los quiero mucho, un fuerte abrazo para todos Ahí está, ahora sí Sí, todo va bien Seleccionados, seleccionados Chau chau chau, ratitas, se me cuidan Buenas noches con todos ¿Estamos en fábrica de sueños? ¿Es fábrica de sueños? ¿Estamos en fábrica de sueños? ¿Estamos en fábrica de sueños? No Ratosadito, ahorita no puedo Hoy estamos en fábrica de sueños chicos, no puede ser, puede ser la luz Oh no hay luz, no hay luz ¿Ahorita fábrica de sueños? Hoy estamos en fábrica de sueños chicos Ya, tienes que bailar pollo, tienes que bailar ¿Estamos en fábrica de sueños? Saludos a las 2.900 personas chicos, muchas gracias por el directo Por el host Saludos a Alexander, Alex, Abraham, Renzo, Gianfranco, Carlos, Jesús, Luis, Marcos Chicos, por favor Saludos a las 2.900 personas que estamos en directo Chicos, muchas gracias por quedarse aquí Estamos tratando de jugar un party 10 versus 10, pero no tenemos gente chicos Estamos jugando en un modo diferente Ese es modo Ay, mi corazón chicos, soy un paro cardíaco chicos, mi corazón Ay, mi corazón Baila pollito, baila chicos Mati, muchas gracias por el juego, manito De verdad, nunca pensé que ahí me iba a hostear Yo pensé que fábrica de sueños solo era de Evo Fábrica de sueños chicos, muchas gracias por fábrica de sueños Matelo, coche a su máquina, perro Saludos, de verdad chicos, muchas gracias Mati, muchas gracias, rosadito Estamos en fábrica de sueños chicos Hoy sale todo, digamos Estamos Estamos con dos Vamos a bailar chicos Tengo una ocasión preparada aquí chicos No sabía que iban a hostear chicos Estoy emocionado, muchas gracias a toda la gente que está aquí chicos Ah chicos, a todos Felices fiestas patrias chicos A pesar de todo mañana Hace dos años yo estaba acá en la Yo debería estar ahorita acá en la En la verbena acá de Tacna Pero bueno, estamos acá Vamos a bailar chicos Vamos a bailar Bienvenidos al stream Sácate la ropa Ya me saco la ropa Ya me saca la ropa Ya me saca la ropa Que más hago Que más hago Que más hago Ya me saca la ropa Que más hago chicos La cumbia Baila Alguien para pierre por todo Por terrorismo Ya Que más hago ya chicos Soy suyo Hágame lo que quiera Saludos a los A mil sesiones personas Chicos, muchas gracias En verdad gotito Rosadito Rosadito Gotito Rosadito Muchas gracias En verdad por el host Vamos a poner una musiquita Ay, ay, ay Mándole el pecho por favor Seamos Lo siempre Seamos Lo siempre Escucha mi banderita Nieves Sus luces Sus luces Sus luces Sus luces Les doy gotito La concha Suba Apretemos al voto Solemne Que la patria Dejemos Que faltemos al voto Solemne Que la patria De eterno Elevo Dejemos al voto Solemne Chicos, recordemos que mañana Son fiestas patrias Chicos Y la vamos a pasar en la casa Cuando deberíamos estar pasándola En la calle Algunas en las serenatas Y la vamos a pasar en la casa Ante sostenga La bandera Fue todo bicolor Que los siglos Anuncia El espuelo Estoy viendo la letra Chicos La banca La banca Que ser libres Que ser libres Que ser libres Que rendimos Que rendimos Que rendimos Al Dios de Jacob Chicos Mane el pecho por favor No dice mouse Al Dios de Jacob Chicos, recordemos que mañana No vamos a ser libres Porque estamos en cuarentena Hasta la 10 de la mano De mi mar soberano La sierra bravia La nieve perpetua Madera de paz Amontañan sus venas Canta el platolio De nuestro mañana Espera, espera Pues mi raza es peruana Con la sangre en el alma Pintó los colores De mi pabellón Me llamo Perú Con fe de patria Que en plana eres de rifle La U de la unión Me llamo Perú Pues mi raza es peruana Con la sangre del alma Dos colores de mi pabellón ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey perrito! ¡Vamos! Por si acaso acá nos pedimos estrellitas Para bailar loquito, ¿ya? Así que nomás voy a decir El que entendió la referencia, entendió la referencia Saludos a las 1600 personas Que estamos en vivo y en directo, chicos Recordemos que mañana Son las fiestas patrias, si no me equivoco Mañana, bueno, hoy día son las fiestas patrias Y ya pues, y a pesar de que Vamos a pasarla en casa Vamos a pasarla bien Me llamo Perú ¡Ey! 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 ¡Sanateo! Si bien estoy bailando marinera La verdad Se colgó otra más, otra más La repetimos La repetimos Porque nos gustó, chicos Bien Saludos a las 1600 personas, chicos Muchas gracias por atacar Marcho, Ñofi Y dice que pasa Marcha, mierda Mafonte, porfa, marcha Vistete de mujer, ¿no? Cáchalo al león Cáchalo al león Marcha, marcha, marcha Vamos a marchar Pero aquí tengo que poner música, ¿no? Pero vamos a poner música para marchar Marcha Marcha No, pucha, no puedo Que nadie se pase para marchar A ver, a ver Ahí estamos Esta es patria No, marinera, marinera No, no, no Está bien, está bien Me pone, me pone Mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo, Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darte la vida Contigo, Perú Chicos, el lobby está creado Vamos a crear un lobby, chicos Lleva sus días, por favor Si alguien se quiere apuntar Pues todos estamos Contigo, Perú Sobre mi pecho Ya no, ya no, ya no, ya no La gente que está apoyando con su like En verdad, chicos Vamos a jugar un rico lobby Esperamos apuntar con su apoyo Es que vamos Primera vez Tenemos un sueño en la página, chicos Poder jugar Yo me cansé, mano Besos 100 kilos, mano Y En verdad Muchas gracias A la gente que está apoyando En directo, en verdad Me gusta Me gusta Vamos a recibir Me gusta Vamos a recibir Me gusta ¿Qué quieres, bro? Pene, 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 pene Estoy cagando, bebo Están locas Maricona Chole mierda Chol, chol, chol Chole mierda Chole, chole Chole mierda ¿Por qué, loco? ¿Qué te he hecho? Chupame la pinta, ¿ok? ¿Por qué, loco? ¿Qué te he hecho? Chupame la pinta, ¿ok? ¿Qué te he hecho, loco? ¿Qué, qué, qué te he hecho, loco? ¿Qué, qué, qué te he hecho, loco? ¿Qué, qué, qué te he hecho, loco? LLEGA AL PINCHO TU PITCH HUMLA LLEGA AL PINCHO 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 TU PITCH HUMLA PORQUE LOCO QUE TE HE DICHO LLEGA AL PINCHO 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 TU PITCH HUMLA PERO NO CREO QUE MI PAPA VEA ESO NO PERO TAMBIÉN NO TAMBIÉN NO MIRRE QUE YA TE HA SACADO CLIM POYO OH POYO PÚCHATE QUE SI ALGUI DE MI FAMILIA VE ESO POYO OH MUCHAS ROPA DICE ME LO SACO YA YA ESTÁ BIEN MUCHAS BUENO ESTÁ BIEN QUE NUQUE HA BAILADO POR ESO ESTOY UN POCO TENSO ESTOY UN POCO NERVIOSO TRÁQUILO SOLO LO VERÁ TODO EL PERÚ NADA MÁS SERÁ EL FUROL DE LAS REDES YA POYO YA YA ESTOY MOTIVADO COMPANIA ALECES COMPANIA CHUPA MEN PAPI CHUPA MEN PAPI TE LAS CHUPA MEN PAPI TE LAS CHUPA MEN PAPI TE LAS CHUPA MEN TE LAS CHUPA MEN ME GUSTO Pene 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 Me gusta. Vamos a recibir Pin, pin, pin Me gusta Vamos a recibir Pin, pin, pin Me gusta ¿Qué quieres, bro? Pene, 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 pene Estoy cagando, weón Están locas Maricona Chole mierda Chol, chol, chol Chole mierda ¡Ja!